No puede ser, otra vez está sucediendo, nooo Hey, hey, muy buenas gente, ¿qué tal? Hoy volvemos aquí con otro vídeo, otro vídeo Un gran vídeo Bueno, quería hablaros del fandango que he montado con Nintendo Y las reservas de las ediciones coleccionistas De los próximos lanzamientos que se vienen de juegos pepinos Los AAAs de Nintendo Hay un follón montado, gente, de tres pares de cojones O sea, sale una edición coleccionista como la del Zelda Se agota en cuestión de segundos Ya no digo minutos, digo segundos Segundos La del Astral Chain de Nintendo Switch, tres cuartos de lo mismo El Amiibo del Link El Amiibo del Link, vamos, agotadísimo Vale, agotadísimo Y lo mejor de todo es la especulación que hay Eso ya es el colmo Cogiendo unos precios, o sea Una edición coleccionista que están pagando por unos 70, 80 euros con mucho Vendiéndote por 150, 200, incluso 300 euros Wallapop y Ebay se han convertido en un auténtico hervidero de especulación Especulación No veía algo similar desde que salió esto Desde que salió esto en Nintendo Wii U Que se formó también un pollo muy grande con esta edición de Bayonetta Es increíble que estas cosas sigan pasando en pleno 2019 Es increíble, ¿por qué? Porque Nintendo no hace nada O sea, no hace nada Nintendo saca pocas unidades Les da de comer a los especuladores A los putos especuladores les da de comer Las tiendas, pues, dentro de la medida posible Intentan combatir como pueden con esto Pero no se puede Incluso hay muchos especuladores Que son los mismos dependientes de las tiendas Que compran el juego Compran la edición coleccionista Para luego revenderla Por el doble, por el triple Por el cuatrible de lo que vale Su precio de venta Entonces, bueno Nintendo, desde hace años Pues utiliza la técnica de la manzana De la manzana iPhoneera ¿Cuál es la técnica de la manzana iPhoneera? Bueno, saco un producto muy codiciado Muy esperado Un The Legend of Zelda, por ejemplo Que la gente, pues, es Una de las sagas de Nintendo No es como un Metroid Que es igualmente de bueno La saga de Metroid Pero como no es igualmente conocida Pues no vende tanto ¿Vale? Entonces, un Zelda Un Zelda, pues La gente se tira en picado Se tira en picado Entonces, la técnica de Apple Es de la manzana Saco el juego Pocas unidades Pocas unidades De tal tienda Pues recibirá X unidades Esta cadena Recibirá tantas Y esta Otras pocas Entonces, ¿qué pasa? Pues que La gente que está Con el F5 Ahí dándole Actualizando Apuntado en grupos Ahí Adquiriendo Muchas reservas Para luego Revenderlas Para luego Revenderlas Pues son los que Adquieren casi todo Quieren casi todo Y solamente Hay que ver Ebai Ebai Que ahora mismo Es que da Auténtico asco Auténtico asco Ver Ebai Lo que se ha transformado O sea Es un nido De especulación Y lo peor De todo Es que si miráis Los historiales La gente Está pagando Está pagando Por la reserva Por un producto Que aún no Lo tienen O sea El que Te lo está vendiendo No lo tiene No lo tiene Estás pagando Por la reserva La reserva De una cosa Que todavía No tiene el vendedor O sea Básicamente Ha adquirido Una Una unidad Vale La tiene reservada Y Le están pagando Ya el dinero A esa persona Que todavía Ni ha pagado La reserva Para Adquirir El dichoso juego Yo tengo que deciros Que Estoy intentando Adquirirlo También O sea No os voy a engañar Eso sí Me han anulado Reservas También Como la del Corte inglés Que por cierto Corte inglés Reservas Un artículo Pasan dos Tres semanas Y te llega El dichoso Correo electrónico Conforme Entonces Bueno Si puedo Reservarlo Puedo adquirir Una Unidad Pues bien Y si no Pues también Vale Lo que no voy a hacer Es pagar El doble El triple Dándole de comer A los especuladores Vale Yo creo que No 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 hay que pasar Por ahí Gente No hay que pasar Por ahí Porque ya creo Que ya Es lo último Yo puedo entender Que sea algo Muy codiciado Allí Muy Algo que Me encantaría Tenerlo Yo colecciono Cosillas de celda Como podéis ver Que aquí detrás Hay juegos Ediciones coleccionistas Pero Pagar unas O sea Una Un pastón Pagar un pastón Por algo que Acaba de salir A la venta O que va a salir A la venta Por 70 80 euros Para 300 Me parece Juzgado de guardia O sea No No les deis de comer Yo creo Que la mejor manera De combatir esto Es Molestar Molestar ¿Qué me refiero De molestar? Pues Quejándote a Nintendo Etiquetando a Nintendo Nintendo Saca más Unidades De este producto No dejes a la gente Que Es fan De tus sagas O sea De tus sagas De videojuegos No los dejes Fuera Básicamente Esta sería La manera De combatir Porque No compréis A los especuladores Que venden Juegos a estos precios Y no solamente Esto pasa con Nintendo Sino también Por ejemplo Shenmue 3 En la plataforma Playstation 4 La edición coleccionista También Es un nido De especulación O sea Básicamente Da mucha rabia Porque Bueno Si fuese Un juego Un juego clásico Un juego retro Pero se entiende Que dependiendo De estado Dependiendo De la rareza Dependiendo De Si hubo Muchas unidades No Pues Bueno Que sea Algo más carillo Pero Un juego Que acaba de salir O sea O que aún Mejor dicho Que aún no ha salido Que aún no ha salido Y que hay gente ya Con las subastas Pagando un auténtico Pastón Porque es que Ya lo están pagando Lo están pagando Gente Un auténtico Pastón Por esto Vamos Es que Es increíble Es increíble Y Bueno En sí Es culpa de especulares Pero El principal responsable De esto Es Nintendo Por sacar Cuatro unidades Contadas con los dedos De las manos Y que La gente Que somos realmente Fans De De sus juegos Nos queremos fuera Nos queremos fuera Puede sonar En plan Pataleta De niño pequeño Pero es que Es así Gente Es así Es que es así Bueno Y que más deciros Gente Invitaros Que comentéis El vídeo Aquí debajo En los comentarios Que os parece Esto O sea Que os parece Este tema Si dan ganas De escupir Si os parece Bien Si Creéis que Tengo razón Que creéis Que no tengo razón Os invito Que lo comentéis Que le deis Un fuerte like Si os gustan Más vídeos Opinión Como este Y A los nuevos Pues si os queréis Suscribir Os invito También a que os Suscribáis Un fuerte abrazo Gente Y nos vemos En otro vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!